Miren como es el árbol Este es el palo de Nacaspilo Hola amigos, miren aquí vamos con este nuevo video Caminando como siempre Aquí lo que se encuentra, miren aquí al lado de la acera Afuera, este este árbol de Nacaspilo, está bien cargadito Aquí lo que tienen estos árboles Que todo el tiempo dan, ya media vez dan la primera cosecha Siempre siguen dando, ya vio como está el de la casa Aquí hay otro Y miren está un árbol de aguacate En esta casa Yo he entrado porque también hacen quesadillas salvadoreñas Ahí tienen un horno como el de Tielo Salvador Y este está madurito Este miren Está bueno Pero porque será que los de la casa están bien grandes, Alejandra Estos están chiquitos, miren Y hay guayabas Las hojas de guayabas son buenas para... Por este lado se ve bonito Vamos a ir por aquella calle Que también nos podemos ir por toda aquella calle Pero es mejor La calle principal Y esta también Y para allá ya hemos caminado Miren que bonita está esta veranera Ahí está este mezclada con otro color Este muradito Le dicen veranera Pero ahorita no No es verano Y siempre está floreando Aquí abundan mucho los palos de Nacaspilo Ahí está otro Menos que En otros lugares Ahí se ha desconocido como Coginicuil En México Mire, aquel sí, miren Ese chipilín El de allá, ¿ya lo vio? ¿Aquel? Oh, sí Ese chipilín Y esta es la flor de muerto Mire Dice la mamá que ya viene Ok, pues Nos regresamos ¿Por dónde viene? Porque le hubiéramos salido adelante Aquí No, la western La western está para allá Sí, pero hoy viene por la barba Bueno, entonces Nos vamos De modo nos vamos a regresar Pero Ya vieron cómo está bonito Los árboles Se crían bien Y cuando Cuando se siembran en la casa A veces como puesta el cuidado Mire, dentro de las casas Y estos que están en el público Bien bonitos los árboles Estamos pasando de nuevo por la veranera Y en la casa Que les digo yo Esa Porque esta ya les voy a mostrar Lo voy a meter aquí Entonces ahora lo vamos a esperar Ahí Quién está Aquí Aquí es donde les digo Ahí hay un caballo Allá adentro Allá adentro Tienen un caballito Y un conejito Grandotote Bueno Aquí dejo este video Espero que les guste Y no olviden de compartir Y darle like Hasta el próximo video Chao Chau 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 Chau